Bienvenidos a NS Noticias, hoy en homenaje a las mujeres. Estos son nuestros titulares. Lo que queríamos era verificar que las FARC, por supuesto, estuvieran cumpliendo. Verificar también cómo funcionan estas zonas. Senadores visitaron campamentos de concentración de las FARC. Paso definitivo para la entrega de armas. Candente debate en el Senado por la Justicia Especial de Paz. Congresistas divididos por procesos de investigación y juzgamiento a militares y guerrilleros. ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? ¿Y cuáles son las leyes que garantizan los derechos laborales de las colombianas? Ya les tenemos las respuestas. Todo un éxito la aplicación Mi Senado. En su primera semana, 15 mil descargas en celulares. Congresistas le piden al gobierno buscar la repatriación de 161 colombianos presos en China, algunos de ellos condenados a la pena de muerte. Un grupo de senadores visitó el sitio de concentración de importantes frentes de las FARC en la Macarena Meta. La idea era verificar las nuevas condiciones de vida de los guerrilleros que hacen tránsito hacia la entrega de armas. Los congresistas encontraron campamentos apenas en construcción. Pero lo que más le llamó la atención a los senadores es que hombres y mujeres que por años dedicados a hacer la guerra, hoy caminan hacia una vida en paz. Este es el informe de nuestra enviada especial Marcela Ulloa. Llegamos hasta este sitio llamado Playa Rica. Es una de las zonas veredales que fueron ubicadas aquí en el Meta. Son en total tres que están ubicadas en este departamento. Aquí están concentrados cerca de 300 guerrilleros de las FARC. Ellos mismos construyeron sus cambuchis, porque cuando llegaron no estaban listos estos campamentos que ustedes ven. El avance de las obras va en un 30%. En las estacas que durante años sirvieron como percheros improvisados de los hombres y mujeres del Frente Oriental de las FARC, hoy cuelgan los fusiles silenciados tras 52 años de conflicto armado. Los hombros de los 300 guerrilleros concentrados en la zona veredal de Playa Rica, Yarí, a tres horas y media del municipio de la Macarena Meta, ya no cargan seis kilos de metal, sino las esperanzas de un país sin guerra. Que todo el mundo sea libre y tenga una paz con justicia social. Ya no planean ataques ni emboscadas a la población civil ni contra la fuerza pública. Tenemos un horario de estudio. Planean su futuro. Me gustaría estudiar para, no sé, en el SENA, saber de la agricultura. En medio de la maraña escucho un llanto. Es un bebé de tres meses de nacido. En época de guerra estaría condenado a muerte o arrancado de los brazos de su madre. Hoy, en cambio, los cuatro bebés que viven en el campamento son símbolo de paz. Pues no casi no se miraban embarazos y tampoco uno se quedaba en embarazos porque nosotros éramos claros de que no podíamos tener los bebés. Con la firma, todo es diferente. No podíamos alumbrar porque nos bombardeaban, los microchis nos detectaban y nos mataban. Entonces nos tocaba con el barro al tobillo, ubicarnos por las cuerdas y dirigirnos hacia los cambuchitos de cada quien y llamarlo ahí calladitos. Con el proceso de paz volvieron a vestir de colores. En la selva era prohibido usar rojos, fucsias o cualquier tono que pudiera atraer la atención de los aviones bombarderos. Ya habían incluso olvidado la placidez de colocarse ropa seca. De los cambuches, dicen, no ha cambiado mucho. Estaban acostumbrados a dormir en improvisadas camas que desarmaban en un santiamén para huir de los operativos. En este momento estamos viviendo, como ustedes pueden observar, en unas caletas improvisadas. Aquí estamos un poquito más organizaditos, como estábamos viviendo anteriormente. Y aunque el agua en esta oportunidad es escasa. Pues vea, como ves, esta es la represa donde nosotros sacamos el agua para tomar, para lavarnos y bañarnos. Dicen vivir tranquilos porque ya no le temen a los aviones fantasma. Ya escuchamos un avión, ya nos tenemos que hacerle corriendo, que los helicópteros, que el rafagueo, que el borbandeo. Sí extrañan la carne fresca de animal recién cazado. Los alimentos nos están llegando retardados cinco, cuatro días después de la fecha. ¿Pero han dejado de comer algún día, por ejemplo? No, no, pero porque nos ha tocado a ratos conseguir y ya no tenemos de dónde financiarnos. Esas operaciones militares han cesado. Los acuerdos se han cumplido y aunque hay falencias por retrasos en obras, la voluntad está firme. Así lo ratificó la subcomisión de paz del Senado que visitó la zona. Son cuatro temas los que estamos trabajando. El primero, la liberación de los niños en las filas de las FARC. El segundo, que las zonas estén funcionando bien, que sí estén realmente concentrados y que se vayan a entregar las armas y que las entreguen, por supuesto. Y que las zonas que de las FARC, pues que por supuesto las cope las fuerzas militares. Y aquí hay que resolver en estas zonas problemas concretos, el agua, fluido eléctrico, la posibilidad de que haya atención médica. Las FARC dieron el paso ya sin retorno. Van a cumplirse, van a desarmar este año. En esa misma carpa que ven ustedes allá atrás, ahí duermen los oficiales de Naciones Unidas, nuestros oficiales de ejército, policía, armada o fuerza aérea y los hombres de las FARC. Y trabajan juntos. Sus días transcurren entre libros, clases de danza, campeonatos y unas horas obligadas de pedagogía sobre el proceso de paz. Son conscientes que es hora de cambiar las armas por ideas y, por qué no, por política. Muy candente resultó el primer gran debate en el Senado del proyecto de jurisdicción especial para la paz, columna vertebral de los acuerdos con las FARC. Un amplio debate ha suscitado en la plenaria del Senado el acto legislativo de justicia especial para la paz. Ni más ni menos que el sistema que va a garantizar que ocho millones de víctimas de este conflicto armado puedan acceder a la verdad y la justicia. Por supuesto, aquí hay distintos tópicos. El tema de la reparación, los alcances de la responsabilidad de los mandos. Todo eso constituye, digamos, el centro de discusiones muy fuertes en este momento. Para algunos, las fuerzas militares quedarían en desventaja a la hora de impartir justicia. No tiene ninguna justificación, como lo he señalado hoy, que en el proyecto de justicia especial para la paz se establezcan unos criterios de responsabilidad de mando para nuestros militares, pero se dejen totalmente impunes y sin responsabilidad a los miembros del secretariado de las FARC. De manera que es al contrario, no es que esté a favor de la guerrilla, está a favor de los funcionarios del Estado. Y la guerrilla queda en una situación en que se le pueda aplicar cualquier interpretación aún más severa y más estricta que las está definida para la fuerza pública. Aquí lo que estamos viendo es que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad van a poder participar en política antes y aún recibiendo cualquier sanción por parte de esa justicia. Consideramos que se deben dar garantías suficientes a las FARC, pero también a los ciudadanos, a los terceros, a los militares y policías. Creo que debe haber un equilibrio importante en esto. Estemos aquí. Por otro tema en discusión es la financiación y la reparación de las víctimas. Esta reforma constitucional deja supeditada la reparación de las víctimas a los recursos disponibles. Y todos sabemos que en este país no hay recursos disponibles. Este es el proyecto más importante de la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros no podemos atropellar al Congreso ni a la opinión pública aprobando este proyecto de ley a pupitrazo. Este tal vez es el almendrón del acuerdo de paz. Y por eso llevamos dos días discutiendo y debatiendo y nos tomaremos los que sean necesarios para que el país quede tranquilo y la oposición y todos los congresistas de que aquí hubo un debate amplio y suficiente. La próxima semana seguirá el debate en la plenaria del Senado. Ha resultado un éxito la aplicación tecnológica Mi Senado que le permite a cualquier ciudadano participar en tiempo real de las actividades de esa corporación. Una semana después de haber sido lanzada, la aplicación ya completa cerca de 15 mil descargas. Tan solo pocos días después de su lanzamiento, la aplicación Mi Senado es todo un éxito y ya se han registrado cerca de 15 mil descargas. Primer congreso en el mundo en crear una aplicación dedicada a tener contacto con los ciudadanos, donde los ciudadanos pueden votar, donde los ciudadanos pueden participar, donde pueden saber si los senadores asisten a sus plenarias, cómo votan. Es decir, esta es la forma más inteligente para tener una comunicación directa entre el ciudadano y el Congreso de la República. Estamos promoviendo el desarrollo de esta aplicación y ha sido un éxito, me alegra muchísimo y por supuesto siempre necesitamos la participación ciudadana para mejorarla aún más. Todos los días nos están llegando observaciones de qué cosas debería o no debería hacer la aplicación y cómo la podemos mejorar. Y estos mecanismos de tecnología en esta era digital, donde todo el mundo tiene un teléfono móvil para descargar esa aplicación, permite que haya transparencia, que haya acceso a la información por parte de la ciudadanía. Parte de los buenos resultados de la aplicación es que fomenta la comunicación directa entre senadores y ciudadanos. Me parece que es importante que los ciudadanos conozcan que la mayoría del Congreso estamos ahí sentados, votando, interviniendo, y que cada quien pueda consultar lo que allí se está sucediendo. De manera que en favor de la transparencia, en favor de que el Congreso tenga paredes de cristal, pues sin duda me parece supremamente positivo este tema. Esto es una herramienta que hace más sencillo que la gente acceda a la información, porque toda esta información ya era pública, pero la manera como acceder a ella no era tan fácil, no era tan sencilla. Y esta es la primera en la historia que es tan sencillo para un ciudadano participar activamente y saber cómo votaron sus partidos, sus congresistas y también interactuar directamente con ellos. Y hoy en Colombia la ciudadanía quiere participar más y conocer lo que se discute en el Congreso. Porque la gente está interesada en lo que pasa en el Congreso, quiere hacerle seguimiento a sus congresistas, quiere saber cómo votan, quiere enterarse de lo que sucede con el país y lo puede hacer hoy de una manera fácil y sencilla a través de la aplicación Mi Senado. Nuestro deber es darle la cara a los colombianos, nuestro deber es legislar en favor de los colombianos y que ellos conozcan cada paso que estamos dando. Una herramienta también para nosotros es dar a conocer nuestro trabajo y que la ciudadanía vea cómo se trabaja en el Congreso, en qué consiste ese trabajo. Porque muchas veces se cuestiona el Congreso porque no se sabe muy bien el Congreso qué hace o para qué sirve. Ahora el reto es continuar nutriendo la aplicación de información que le sirva al ciudadano, pues es la manera de garantizar que se fortalezca este puente entre el Senado y los colombianos en el marco del Plan de Acción para un Congreso abierto y transparente. Por lo tanto, la invitación es a que todos la bajemos, todos la usemos, todos ayudemos a mejorarla cada día más. Este mes es considerado el de la mujer y son muchas las reflexiones que dejan este tipo de jornadas. Una de ellas es por qué las mujeres ganan menos que los hombres cuando muchas veces trabajan más que ellos. Según estudios del Grupo de Género y Desarrollo del Banco Mundial en América Latina, las mujeres deben ganar un 20% menos que los hombres. Pero ¿cómo romper esta brecha? Los senadores hablan del tema. La legislación existe hace mucho tiempo. Necesitamos generar la conciencia, la cultura de valorar el trabajo de la mujer. Aquí hay que disolverla y acabarla porque es una práctica también que violenta el derecho al trabajo y por supuesto la igualdad y naturalmente el reconocimiento a un trabajo que hace la mujer. La ley existe, pero no se cumple y es la 1496 del 2011 por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre hombres y mujeres. Se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. La ley existe, pero no se cumple. Hagámoslas, mujeres las convoco del Congreso, tanto de Cámara como Senado, a que hagamos un sí a que la ley se cumpla. No necesitamos más legislación. Necesitamos es que lo que hoy existe se cumpla. Y esos son los retos, que hagamos leyes que efectivamente sean afirmativas. Un tema quizá cultural que necesita una legislación más fuerte, para algunos con denuncias y para otros con sanciones. Tener más pedagogía y al interior de las empresas y por supuesto entender que hoy el 60% de los profesionales de Colombia son mujeres. Lograr esa equidad y hacer que la ley se cumpla es el reto. Son varias las leyes que ha aprobado el Congreso para reconocer el esfuerzo de las mujeres y hacer valer sus derechos, pero infortunadamente hoy es letra muerta. El Congreso ha cumplido con su labor de legislar a favor de las mujeres, así lo aseguraron diferentes senadores. La mecánica que ha aplicado el Congreso, las leyes que se han aprobado y el mensaje que se han mandado a los hogares colombianos hoy asemellan el comportamiento de esos hombres violentos. Nosotros hemos legislado aquí en contra del maltrato, del abuso, de la discriminación contra la mujer. Hemos avanzado, hay que reconocerlo. Otros consideran que aunque las leyes ya están en vigencia, en Colombia sigue existiendo una brecha que dificulta el cumplimiento de estas. No tenga la fiscalía, la justicia, los instrumentos necesarios, humanos y técnicos para investigar estos casos y llevarlos ante la justicia, castigando a los responsables de estos actos. Bueno, en Colombia lamentablemente tenemos muchas leyes, desafortunadamente la mayoría de ellas no se cumplen, entre ellas las de las mujeres, como la del feminicidio. Hay muchas leyes que no se divulgan, que inclusive hay mujeres que no, digamos, desconocen sus derechos. El senador Alexander López aseguró que el Congreso debe legislar más a favor de las mujeres. Yo creo que al Congreso le falta demasiado, pero también al Estado colombiano, en las garantías y los derechos hacia las mujeres en el país. Desde el Congreso se espera que las leyes que ya han sido sancionadas se cumplan a cabalidad. Pero, ¿cuáles son las principales leyes aprobadas por el Congreso para garantizar los derechos de las mujeres? Aquí están. En los últimos cuatro años, el Senado de la República ha legislado en pro de las mujeres colombianas. Aquí las leyes más representativas de este periodo. Ley de feminicidio. Volver el feminicidio, es decir, el delito contra las mujeres, es un delito de lesa humanidad sin rebajas y muy grave. Fue una lucha de muchísimos años y finalmente es una realidad. Aumento de penas para agresores con ácido. También era un fenómeno que empezaba a aparecer y que quisimos que tuviera una pena bastante fuerte, ejemplarizante. Ley de Mujer Rural. Permite que las mujeres accedan, las mujeres rurales, al 50% de los baldíos del país. El proyecto de Ley de Mujer Rural, que activa de manera importante todo el quehacer de las mujeres en el campo, en escenarios donde han cambiado las estructuras familiares y donde el liderazgo de la mujer se ha impuesto durante muchísimos años. Motivándolas a ser emprendedoras. De hecho, a mí siempre me ha gustado ese mensaje, porque las mujeres emprendedoras podemos lograr muchas cosas. Aumento de licencia de maternidad. El periodo de licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Reducción de semanas de cotización de pensión para mujeres. Las semanas de cotización de las mujeres de 1,300 a 1,150 que está para hacer aprobado la plenaria del Senado. Senadoras destacaron el rol que están asumiendo las mujeres en misiones del Estado. Su capacidad de organización y de sacar adelante retos fundamentales han hecho que conquiste nuevos espacios antes reservados para los hombres. En momentos de crisis y dificultades, las mujeres son las llamadas a buscar soluciones. En un sector con tantos problemas como la salud, ellas poco a poco han ido ganando protagonismo. Estamos acostumbrados a resolver crisis. Vivimos en un contexto machista que siempre nos ha puesto los retos muy altos y afortunadamente estamos saliendo adelante. Las mujeres somos muchísimo más responsables, muchísimo más disciplinadas y juiciosas. Su intuición femenina y la capacidad de liderar, planear y ejecutar se convierten en atributos muy valorados en medio de las dificultades del sector salud. Somos supremamente rigurosas, más austeras, estamos acostumbradas a que con presupuestos familiares siempre limitados hacemos muchísimo. Un ejemplo de esto es Bogotá donde el alcalde y el secretario de Salud escogieron a cuatro mujeres para que se encargaran de la implementación del nuevo modelo de salud en la capital. Poner en marcha este nuevo modelo de salud pues es un reto muchísimo más exigente para mujeres profesionales como lo somos las cuatro gerentes de las UFADES que tenemos las ganas, la experiencia y la firme intención de sacar adelante este proceso. Se requiere ese manejo cuidadoso y pulcro de los recursos y en eso creo que las mujeres nos caracterizamos. Es un desafío que han podido sacar adelante y en el que ser mujer ha sido de gran ayuda. Pues las mujeres le aportamos la visión del cuidado del hogar, de la protección de la familia y en ese mismo sentido protegemos y cuidamos a nuestras instituciones. También ponemos ese toque de feminidad, de amor. Destacan el gran papel que ahora pueden jugar las mujeres quienes acceden a cargos de alta dirección. En la mayoría de las grandes ciudades las secretarías están en cabeza de una mujer y yo me haría una pregunta ¿qué hubiese pasado en Colombia si el Ministerio de Salud estaría en cabeza de una mujer? No tuviéramos los problemas que realmente hoy tenemos. Durante los últimos 15 meses en Bogotá se han registrado 1.132 denuncias por delitos informáticos. En el Senado avanza un proyecto de ley que busca más seguridad a los datos de los ciudadanos en la red. Si a usted le han robado fotos o datos de sus redes sociales para luego crear cuentas falsas y dañar su buen nombre este proyecto de ley podría ayudarle a solucionar ese problema. A la superintendencia se le dan las atribuciones legales para que pueda oficiar en nombre del ciudadano afectado ante la empresa y con el requerimiento que se le haga pueda actualizar o rectificar la información que ofende o agravia al ciudadano colombiano. Para la protección de datos en las redes sociales y en los contenidos ofensivos hacia las personas en las redes sociales. Con esta iniciativa las empresas que permitan un uso indebido de la información personal de otros ciudadanos tendrían que responder. Si la empresa con el material probatorio se resiste a darle de baja esa información o a actualizarla entonces pueden venir algún tipo de sanciones que están contempladas desde multas muchos salarios mínimos hasta el cierre del establecimiento. Además las autoridades colombianas podrían adelantar investigaciones a empresas que no estén domiciliadas en Colombia. Son empresas que operan en Colombia pero que no tienen domicilio en Colombia y manejan los datos la información personal o íntima de los colombianos. Ejemplos Facebook, Instagram, Google, portales de compra importantes. Sin embargo si usted es víctima de su plantación o lo están sobornando con su información digital usted puede denunciar estos delitos ante la Policía Nacional. Desde el Senado le piden al gobierno repatriar 161 colombianos presos en China algunos de ellos con sentencia de pena de muerte por narcotráfico. Tras la ejecución del colombiano Ismael Arciniegas por el gobierno de la República Popular China la senadora Teresita García pide agilizar el proceso de repatriación de colombianos condenados en el país asiático. Le hemos escrito al presidente de la república para que agilicen este procedimiento para que no cada vez que ocurra una tragedia sea que los medios y todo el país se ponga en alerta porque están ocurriendo este tipo de casos en la China. Son 161 familias de colombianos a la espera que se suspendan este tipo de condenas. Hay 161 personas detenidas en la China digamos que el 99% por narcotráfico de esos hay unos que ya están unos 5 o 10 que ya están condenados a pena de muerte y otros que están en cadena perpetua y lo que tenemos que hacer es que le conmuten la pena para que vengan a pagar las penas en el país. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado piden que no haya una ejecución más. Porque ha sido un tema muy doloroso que no quisiéramos que ningún otro colombiano pasara por esta situación y sobre todo por el drama y el tema familiar. Cada día el Senado fortalece más sus vínculos con la academia esta vez con algunas de las más importantes universidades del país. El próximo 14 de marzo se realizará la instalación de la experiencia CAEL número 19 que busca aportar nuevos conocimientos académicos. para recibir el informe final en un libro de la investigación más actualizada y más profunda sobre autonomía universitaria en Colombia. Los esperamos en los recintos del Capitolio Nacional. Además, en el evento se compartirán las experiencias y precisiones sobre el concepto de autonomía universitaria en Colombia. La universidad tiene una seria relación con los debates sociales y políticos. Seremos un escenario seguramente que cambiará para bien la historia de la universidad colombiana. Esta experiencia CAEL estará acompañada de rectores de diferentes universidades, magistrados y exmagistrados de las altas cortes y congresistas. Estos son otros hechos de la agenda legislativa de la semana. En el Congreso de la República la senadora Nadia Abel fue condecorada por la Embajada de los Emiratos Árabes con la orden al mérito social colombiano Antonia Santos por su labor legislativa. Esto es no solo un homenaje sino un compromiso también para nuestro trabajo para seguir trabajando incansablemente en pro de la mujer en pro de la niñez y en pro de la salud de todos los colombianos. Invitado por el senador Antonio Correa el director del Instituto Nacional del Tumor de Milán visitó la Comisión Séptima del Senado. Durante la visita se habló sobre la creación de mecanismos que faciliten la cooperación internacional de la lucha contra el cáncer. Buscando no solamente la educación médica continua en las universidades públicas en la etapa de formación sino también en el apoyo a todo lo que tiene que ver con la política pública académica y técnica en favor del cáncer en nuestro país. Son más de 20 mil vehículos venezolanos los que quedaron atrapados en el lado colombiano tras el cierre de la frontera. Buscan legalizar su permanencia en el país. Senadores norte-santandereanos piden al Ministerio de Transporte regular la internación de vehículos venezolanos a Cúcuta. Los autos que se quedaron en Colombia que son venezolanos pues quedaron por decirlo así se quedaron incluidos dentro de Colombia y no pueden ya transitar en Venezuela porque la frontera está cerrada pero lo que estamos pidiendo es que se legalicen esos carros. De esta manera no solo se regularizaría el parque automotor de placas venezolanas sino que se obtendrían más recursos para invertir en seguridad vial. Esos carros no están registrados en Colombia esos carros no pagan impuesto a rodamiento esos carros transitan esos carros desde luego tienen propiedad propietarios colombianos etcétera. De tal manera que esos carros lo que tienen están es con unos beneficios estamos pidiendo es que tengan las mismas condiciones de lo que tienen los carros colombianos. En el año 83 hubo una nacionalización de vehículos la frontera lleva cerrada mucho tiempo y ya los vehículos que están en la ciudad son precisamente los de Cucutete de manera que sería muy importante poder nacionalizar esos vehículos. La internación temporal de vehículos es un documento que expide la administración municipal para autorizar a los colombianos residentes en zonas de frontera a movilizarse en vehículos o medios de transporte cuya matrícula sea de un país vecino. Una comisión de las víctimas de las FARC liderada por la senadora Sofía Gaviria se reunió con la consejera política de la embajada de Gran Bretaña en Colombia. Las víctimas de las FARC le explicaron a la consejera del Reino Unido las dificultades que como víctimas han tenido que sortear al no ser tenidas en cuenta durante la construcción de los acuerdos de paz. Esta reunión era desarrollo de un contacto que ya se había hecho con el embajador a petición de la embajada que quería escuchar FEPCOL escuchar las víctimas de las FARC directamente y su posición frente al proceso y lo que estaba pasando y la percepción de ellos de que no se está reparando efectivamente a las víctimas de las FARC. También le pidieron que ya los acuerdos están firmados y ahora entran a la etapa de posconflicto estas sean tenidas en cuenta para proyectos productivos. ¿Qué van a hacer para mejorar la situación de víctimas y cómo podríamos ayudarles como comunidad internacional? Pues primero apoyo en la representación política, espacios de visibilización de esta realidad de las víctimas, de lo que es el proceso de nuestra percepción y la realidad sobre lo que está pasando, apoyos en los proyectos productivos por supuesto. Las quejas y sugerencias de estas víctimas serán presentadas ante el embajador para que estas inquietudes a su vez sean llevadas ante su majestad en el Reino Unido. En noviembre estará lista la primera etapa del acueducto de Yopal, Casanare. Durante años los gobiernos locales le han incumplido a la comunidad la promesa del agua potable. Desde hace seis años los casanareños no tienen agua potable y hace tres años y medio la empresa de acueducto de Yopal fue intervenida grabando aún más la situación. Pero no solamente está Yopal, sin agua potable y tuviendo que los usuarios pagar de su bolsillo la consecución del agua potable sino que no hay tampoco disposición final de basuras ya que el lugar en donde se estaban depositando está colmatado. Y para empeorar la situación el alcantarillado tampoco funciona. Contaminando uno de los ríos importantes del departamento de Casanare y poniendo en peligro la vida de miles de habitantes de esta región. En una visita realizada por el senador Jorge Prieto a las obras que se adelantan para construir el acueducto de Yopal se constató que solo a finales de noviembre estaría lista la primera etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!